Yo podía estar en cualquier otro lugar Pero tu gloria me atraía y tu presencia me atraía Me intenté esconder por miedo de no vivir Pero tu gloria me atraía y tu presencia me atraía Y la salsa en el fuego no se consumía Y la voz que salió de ella un día me atraía Y mi corazón ardió hasta que descubrió Que un día con tu gloria vale más que mil Y la salsa en el fuego no se consumía Y la voz que salió de ella un día me atraía Y mi corazón ardió hasta que descubrió Que un día con tu gloria, un día con tu gloria vale más que mil Vale más que mil Podría estar en cualquier otro lugar Pero tu gloria me atraía y tu presencia me atraía Me intenté esconder por miedo de no vivir Pero tu gloria me atraía y tu presencia me atraía Y la salsa en el fuego no se consumía Y la voz que salió de ella un día me atraía Y mi corazón ardió hasta que descubrió Que un día con tu gloria vale más que mil